Luego del conocerse el decreto presidencial de la apertura de la economía para el territorio colombiano a partir del 1 de septiembre del presente año, el alcalde del municipio de Arauca dio a conocer cómo será la reactivación en la capital araucana. Reactivar la economía de manera gradual, que nos beneficiemos todos los araucanos sin poner en riesgo la salud y la vida aquí en el municipio de Arauca. Es por eso que esas actividades concertadas con la Unidad Administrativa Especial de Salud las vamos a implementar, queremos abrir los restaurantes, vamos a abrir palautiz, todo paulatinamente, progresivamente, las iglesias, los templos, pero tiene que ser un trabajo concertado, mesas de trabajo que vamos a adelantar, vamos a desarrollar la presente semana, porque debemos tomar el ejemplo de otras ciudades teniendo en cuenta que es el cuidado personal, es responsabilidad, es el autoaislamiento. Y lo he insistido durante muchas veces. No depende de un decreto, de un gobernador, del presidente, del alcalde, el autocuidado. No es cerrar la ciudad, no es decretar cuarentena por 10, 15, 20, tantos días y perjudicar unos sectores de la economía. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, dijo que en el transcurso de esta semana se trabajará en conjunto con la Unidad Administrativa Especial de Salud. Y es por eso que en el transcurso de esta semana, lo reitero, vamos a trabajar de la mano de la Unidad Administrativa Especial de Salud. Habrá un Consejo de Seguridad para que la próxima semana abrir la economía, reaperturar paulatinamente restaurantes, si así lo permite la Unidad Administrativa de Salud, las iglesias. Vamos a tomar experiencias positivas de otras ciudades, porque esa es la voluntad de la Administración Municipal, esa es la voluntad de Edgar Tobar. Abrir los sectores de la economía, mejorar los ingresos de los comerciantes que han sido tan golpeados y concertar estas posiciones, teniendo en cuenta, lo reitero, que es responsabilidad mía, como cada ciudadano, de cada ciudadano, de cada uno de ustedes, si el virus asesino afecta a un miembro de mi familia. El burgomaestre de los araucanos manifestó que también se hizo la solicitud a la aeronáutica y al Gobierno Nacional para abrir nuevamente el aeropuerto Santiago Pérez Quirós. El 13 de julio hicimos la solicitud, ya pedimos el permiso, la autorización al Ministerio del Interior, al Ministerio de Salud y a la Aeronáutica, para que nos permitieran abrir la ruta Arauca-Bucaramanga-Arauca-Cúcuta. Y la semana pasada hicimos un trabajo coordinado con Dimitri Sabiñón, es el encargado de la alcaldesa Claudia López, para la apertura del aeropuerto El Dorado y diferentes rutas de nivel nacional. Entonces ya concertamos también con el representante legal de Satena, el general Córdoba, y hicimos la solicitud para que nos permitieran la ruta Arauca-Bogotá, a través de la empresa de Satena, la empresa Easy Fly hará la ruta Cúcuta-Bucaramanga y solamente estamos esperando la autorización del Gobierno Nacional. Entonces Arauca también se reapertura, Arauca también quiere abrir la economía, Arauca también quiere volver a la normalidad, pero eso sí respetando las normas y el protocolo de bioseguridad. El municipio de Arauca también entrará en el aislamiento selectivo decretado por el Gobierno Nacional. El día jueves termino el aislamiento, tan pronto termine mi aislamiento, convocaré un consejo de seguridad, me reuniré con diferentes agremiaciones, para que a partir del primero de septiembre, Arauca capital también se abra a la economía, se abra a mejorar la calidad de vida de los araucanos, pero eso sí haciendo énfasis y teniendo en cuenta las restricciones en materia de salud, de saludabilidad y bioseguridad nos exige el Gobierno Nacional. También se estudia la posibilidad de levantamiento de la medida de toque de queda y pico y cédula en el municipio de Arauca. Si la unidad administrativa especial de salud lo estima conveniente y lo permite, así lo haremos. Por último, señaló que la responsabilidad de no contagiarse con COVID-19 es de cada persona, por eso es necesario continuar con las medidas de bioseguridad.